Cuando se termine de tocarle las patas, se está chupado. Eso es normal, ahora os explico por qué se hace lo de las plumas. Lo de las plumas lo hace el agrede, lo de los olfán plumas. ¿Se te mueve? ¿Eh? ¿Se quiere escapar? Ya está. ¿Se puede escapar? 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 ¿Se puede escapar?